Bueno, y si usted observa los rostros de estos jóvenes, bueno, parecieran que no son pandilleros, pero no se deje llevar por las apariencias. Según información de la Policía Nacional Civil, fueron detenidos portando una pistola con 14 municiones útiles. Los jóvenes fueron identificados como Jonathan Valenzuela, de 21 años, y Darwin Martínez, de 24, presuntos integrantes de la Mara 18. La investigación policial reveló que ambos pretendían atentar contra comerciantes en Misco porque algunos comerciantes no han hecho efectivo el pago, imagínese, de la extorsión.